¡Gracias por ver el video! Universo gris Universo gris Nunca fuimos ángeles, no tenemos alas, no hacemos el mal, solo son perdidas balas Hacemos del fuego bengalas, tenemos risas, nos afecta la brisa Fluimos cuando la mente se eclipsa, queremos ser modélicos, estamos en ello Excepto cuando te hundes y el agua llega al cuello, me gustaría estar siempre unidos, abrazados Y en verdad siempre estamos con los dedos frutados, mirando por lo nuestro siempre Sudor en la frente, se pudre el continente, de ello soy consciente Entiendo las noticias, igual que un culebrón, la tele ha conseguido que no me importa esta prisión No solo lo que te preocupa es la ETA, es tu forma de vida, tu pobreza y tu hipoteca Y eso es el maletín, ladrones elegantes que se llevan tu pasta, por la jeta no hay aguante Mi tele en blanco y negro, esa es mi definición Tengo un corazón que sufre, por eso le quité el color Apago el incendio y se extiende en mi interior La manipulación de todos, sin excepción Y con esto que te digo, pues que no existe el futuro Acabaremos en la tumba, eso seguro Pero mientras anden mis pies por el sendero Y huellas por el mundo entero Dejaré mi nombre en un letrero Apartando la presión de lo moral Mientras no haga daño a nadie Seré quien soy yo al final Solo soy un hombre, no un diablo, pero casi Universo gris, isla de soledad vivís Tienes frenesí y una fantasía en un jardín Una musa haciéndote caricias en collarín Luego despiertas intentando recordar la paz Has nacido muerto y con innata libertad Oh sí, y habrá un camino para todos Y pasará sin darnos cuenta Y si lo hacemos bueno, iremos al cielo No está tan claro, pero a estas alturas Ni que nos queda tan solo y más Que una frontera sin duda tan bella Como lo que hay en ella Se muere con cada extremo de esta cuerda Las cosas no son tan sencillas Recuerda, si el mundo está al revés Yo me pongo boca abajo Alguno trajo su fe, pero se bajó Podría ser tan fácil, pero hay que complicarlo Siempre ríeme tanto como parece Dejar afuera tan lindo como se ve desde allá afuera Nunca la estuvieras aquí cuando me fallo A mí cuando esté al fin No está en el juego, ¿quién lo recuerda? Tú riegas tu tierra por si regresas Así sí No confundas y no pierdas la esperanza Pero si quieres volar, déjalo volar Hay tanto que hacer antes de conquistar nada Tanto matiz entre tu gama y mi gama Y una escalera que no sé si sube o si baja Y un vaso de agua donde suelo ahogarme Soy el culpable, ya sé, de todos los que me pasen Pero esta clase no se trata de palabras Hay más verdades a medias que verdades Tendría que comprender todas las circunstancias Hay mil razones para que esta luz se apague Y solo una para mantenerla y no vale Universo gris, hay un ángel y un diablo en mí Están aquí, hablan conmigo cuando todos duermen Vistas en monocromo de esta tele Es una gran definición donde todo puede verse Universo gris, hay un ángel y un diablo en mí Están aquí, hablan conmigo cuando todos duermen Vistas en monocromo de esta tele Es una gran definición donde todo puede verse Vistas en monocromo de esta tele